Tras los diversos llamados de la ciudadanía para que las autoridades estatales realizaran la reparación de la carretera Ciudad Guzmán-Zapotiltíc, finalmente la Secretaría de Infraestructura volteó hacia la zona sur del estado y este jueves iniciaron con los trabajos de bacheo de esta importante vía de comunicación. Minutos después de las 9 de la mañana, una cuadrilla de trabajadores arribó al crucero del Zapote y comenzaron con los trabajos con rumbo a Ciudad Guzmán. Dichos trabajos consistieron en la colocación de una mezcla de chapopote y gravilla, para de esta manera disminuir el riesgo de accidentes para los automovilistas. Durante varias horas realizaron el bacheo hasta que finalmente se les agotó. Se estima que por esta vía diariamente circulan más de 7.000 automóviles. Desde Zapotiltíc, Jalisco, Raúl Aguilar Lares, Info Guzmán.